Uli, pues van contra un Tigres que está motivado por haber ganado el Clásico Regio y en una plaza en donde los últimos cinco años solamente han ganado una vez en Copa y una en CONCACAF, es decir, se les complica bastante ir al Volcán. Es una cancha muy complicada, es un estadio que pesa, que va su gente, pero también es una motivación extra para nosotros, siempre jugar en ese estadio es algo increíble y jugar contra Tigres, nosotros siendo Santos, claro que ganar es una motivación muy grande y en la posición que estamos todavía más. Precisamente a ti como lagunero, ¿qué te representa o es especial? ¿Es diferente este partido contra Tigres? Sin duda, partido de Tigres y partido de rayados es muy especial, como te digo, ir a su cancha y sentir ese estadio, esas ganas que tienes de ganar, que tienes de mostrar, de defender la camiseta de Santos son muy grandes. Si no es una afición, ¿qué se hace sentir? ¿Pesa a ustedes o te motiva a jugar en este tipo de canchas? No, es una gran motivación, para mí en lo personal, siendo de casa, siendo de la cantera, ir a la cancha de Tigres y jugar y poder ganar es algo que motiva. ¿Ha habido perder ahora más que se perdieron puntos la semana pasada? Exactamente, hay que recuperar esos puntos y más que los lugares debajo se están acercando con los puntos, creo que una victoria sería muy importante. ¿Se sintió alguna diferencia? Porque desde el inicio del torneo vienen prácticamente jugando los mismos. Ahora que no tuviste al lado a Borrera, ¿se sintió la diferencia quizá de, no en cuanto a calidad, sino del nivel de competencia de tu compañero? No, Diego Valdez es un gran jugador, está en la selección chilena, no por nada ha sido convocado y tiene una calidad increíble, lo demostró contra Veracruz. Yo creo que en general el equipo fue el que no rindió como venía rindiendo los últimos partidos, se vio en la cancha y se vio en el resultado, por más que Pumas no fue un equipo que pasó por encima de nosotros, nosotros tampoco generamos nada para ganar ese partido. ¿A qué se debió, si así lo consideras, este bajo rendimiento ahora? Son cosas que pasan, también Pumas no tuvo esa doble jornada, tocó descansar, nosotros fuimos entre semana contra Veracruz, sin duda no es una excusa, pero es algo que tenemos que trabajar, el saber manejar los partidos, el saber si vamos 0 a 0, poder mantener el 0 a 0 más en canchas de visita y ir a buscar el gol. Oye, a lo mejor Tigre no anda funcionando tan bien como en los torneos, pero no deja de ser una plantilla, vamos, Guignac, Quiñones, Lallarán, Vargas, impresionante por donde se le vea, ¿no? Cuentan con grandes jugadores, por más que puedan ir ahí en media tabla, son jugadores que en cualquier partido te puede cambiar el rumbo de un partido, entonces tenemos que estar más atentos que nunca para que esas individualidades no marquen y nosotros hacer pesar nuestras virtudes como equipo. ¿Y qué les ha dicho el profe? ¿Con qué van a, cómo se van a plantar en el volcán? Bueno, vamos con la mentalidad de ganar, como ha sido todo el torneo, sea en casa, sea de visita, siempre hay que pensar en ganar. Una de las victorias que han tenido allá, la recordarás, se me olvidaba, es la de los cuartos de final del 2015, ese equipo campeón, el del 2018, ¿ves algo similar ahora con este equipo de Guillermo Armado 2019? Yo creo que lo caracteriza, lo que caracteriza, perdón, a los grandes grupos, a los equipos campeones, es esa unión que se siente dentro, no solo dentro de la cancha, sino fuera de esa unión que se ha visto en los diferentes campeonatos, yo creo que es algo que se está viviendo ahora, como te digo, fuera y dentro de la cancha. ¿Es más fuerte este equipo que el que fue campeón del 2018, por ejemplo? Son esquemas diferentes, son jugadores diferentes, y aquel campeón del 2018 va a ser historia dentro del club, así como todos los campeonatos, nosotros estamos intentando crear nuestra propia historia y refrendar eso que han venido haciendo planteles pasados. ¿Lo que sí es que este equipo da para ilusionarlo? Sin duda, lo estamos demostrando, hay que mantenernos ahí arriba de la tabla, y para defender ese liderato hay que ir a la cancha de Tigres y ganar el partido. ¿En lo personal cómo te has sentido ahora con mayor regularidad y me imagino experiencia y madurez? Sí, partido a partido vas ganando esa madurez, como te dije, con esa continuidad vas sumando confianza, no es lo mismo jugar y entrar de cambio, estar de inicio en cada partido. Lo más importante aquí es que el equipo vaya bien, y si el equipo se mantiene bien, cada uno de los jugadores individualmente le va a ir bien. ¿Cómo se siente el grupo ahora que no podrá contar con Guillermo ni el ronquillo del sábado? Son cosas que pasan más, sabiendo con qué intensidad vive el profe los partidos, entonces hay que salir y cuenta con un gran cuerpo técnico para liderarnos en el partido del Volcano. Tú sientes, la última de mi parte, Oli, platicando con Dante el lunes, él dice que se siente perjudicado, afectado por el video arbitraje, muchas circunstancias, ahora quizá la de Pumas volvió a doler, ¿tú lo sientes igual que tu presidente, coincides con él? Las imágenes están ahí, yo la verdad, durante el medio tiempo no vi la repetición de la jugada hasta que terminó el partido, y en el momento, en el medio tiempo que voy a preguntarle al árbitro qué es lo que veo, simplemente tienes que confiar plenamente en lo que dice, que ve él y lo que ve el VAR, entonces, yo sigo insistiendo que no debe haber malas intenciones del arbitraje ni el VAR, pero, pues bueno, ahí están las imágenes. Ahora, bueno, puede ser que el árbitro en cancha no lo vea, ¿no?, pero me parece increíble que el VAR no lo haya revisado, ¿no? A mí me comentó que el VAR lo había revisado, digo, eso ya depende de las interpretaciones que el VAR junto con el árbitro que tiene la comunicación tenga, entonces, digo, nosotros estamos expuestos a eso y estamos externos porque no tenemos video en ese momento. Por lo tanto, da la impresión de que el criterio no es parejo, ¿no? O sea, digo, esperemos que no se vuelva a repetir porque principalmente nosotros somos los perjudicados o los beneficiados como se pueda dar, pero en este caso hubiéramos querido que fuera de diferente manera, pero donde hablan, ahí están las imágenes. Oli, yo sé que al menos han tenido dos pláticas con la gente de Bricio de la comisión, pero sigue habiendo dudas de qué se marca, qué no, cuándo sí, cuándo no, siendo que cada partido, cada fin de semana hay lo que mencionaban, criterios diferentes. Pues eso sí, o sea, sin duda se tiene que unificar, lo repito, estoy convencido que no es algo en contra de Santos, que no es algo en contra de cualquier club, simplemente hay que unificar criterios y sin duda no lo hacen de mala fe. Gracias.